¿Qué onda mijos? El día de hoy les voy a enseñar a cómo jugar a 4 EOS en dispositivo celular al estilo Marcos R. Si quieren aprender a moverse muy rápido como Marcos R, quieren saber este video que les voy a mostrar su custom HUD y cómo lo utiliza. Así que la verdad vamos a comenzar con este video donde van a aprender a cómo moverse más rápido, a cómo poder alzar la mira muy fácilmente, cómo utilizar el cambio rápido de armas, cómo se ponen las paredes, lo agachado y muchas cosas más que la verdad se pueden hacer con esta configuración. Aparte de poder disparar y saltar a la misma vez con la MP40 y todas esas cosas. Así que solamente quieren saber el video hasta el final. Antes de comenzar con el video quiero decirles que el día de hoy les traigo un método con el cual ustedes van a poder conseguir diamantes totalmente gratis, real y legal. Quiero decirles que el día de hoy no les traigo ninguna de esas páginas fake que no te dan ni un solo diamante. El día de hoy te traigo una aplicación que está verificada por la Play Store y verificada por mí que sí da los diamantes y sí da los premios totalmente real. Y no necesitas ni Paypal, ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria, ni nada de esto para reclamar los diamantes. Así que si te interesa este método quédate a ver toda esta parte que primero que nada voy a mostrar pruebas para que ustedes vean que esto es 100% real y funcionable y nada baneable. Así que ya saben primero que nada voy a mostrar las pruebas para que vean que es 100% real y funcionable. Bueno amigos aquí estamos en la página donde vamos a reclamar el premio. Como pueden ver en la parte derecha de la esquina de arriba aparece una cantidad de puntos que yo he conseguido con la aplicación. Primero que nada estas son las pruebas. Luego que yo le muestre esto yo le voy a mostrar a cómo conseguir esos puntos y a cómo reclamar su propio premio. Como pueden ver en esta página lo que hay es diamantes y esos diamantes se pueden reclamar con los puntos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a reclamar la oferta de 1000 diamantes por la cantidad de puntos que yo tengo actualmente. Solamente tenemos que bajar un poco y aquí va a aparecer lo que viene siendo la oferta de 1000 diamantes que podemos canjear por los puntos que tenemos. Solamente le vamos a canjear luego que le vamos a canjear no va a aparecer un aviso solamente le tenemos que dar donde dice confirmar y aceptar las políticas y todas esas cosas. Luego que le vamos a confirmar no va a salir que ya hemos reclamado el premio que son 1000 diamantes. Pero recuerden que ahorita le voy a mostrar cómo conseguir eso. Pero miren aquí dice en los próximos días te enviaremos un mensaje a tu correo electrónico con las instrucciones para reclamar tu premio. O sea que esta cuenta yo la tengo creada con un correo electrónico y a ese correo electrónico me van a enviar un mensaje de cómo reclamar mi premio. Así que solamente tenemos que ir al Gmail y revisar ese mensaje y responderlo. Bueno amigos como pueden ver aquí me llegó lo que viene siendo el mensaje al Gmail. Aquí dice solicitud de diamantes que son 1000 la cantidad que yo reclamé por mis puntos y lo único que tenemos que hacer es lo que dice aquí abajo. Para la entrega del premio necesitamos por favor que nos indique los siguientes datos. Nombre completo ciudad y país de residencia. ID del jugador en Free Fire y nombre del jugador y nickname en Free Fire. O sea aquí lo más importante es el ID del jugador porque ellos te van a enviar los diamantes por pago store. Pero también den lo que viene siendo su nombre completo, su ciudad y todas esas cosas para verificar y que no haya ningún tipo de problemas. Luego de esto ustedes tienen que esperar que ellos en un momento le van a enviar lo que viene siendo los diamantes. Así que voy a llenar todo esto para que ustedes vean y luego voy a revisar la cantidad de diamantes que tengo en mi cuenta. Bueno amigos luego de haberles enviado mis datos y mi ID del juego ellos me dicen lo siguiente. Hola hemos realizado la entrega del premio según lo acordado y como pueden ver aquí abajo dice tu pago fue exitoso. Lo que significa que ya en mi cuenta deben estar los diamantes. Así que vamos a mi cuenta a ver cuántos diamantes tengo ahora. Bueno amigos como pueden ver tengo 12,118 diamantes para que ustedes vean que me han subido más de mil diamantes. Y para que vean que esto es 100% real y funcionable y no es nada baneable. Así que ahora lo que yo les voy a mostrar a ustedes es cómo conseguir los puntos, cómo utilizar la aplicación y cómo canjear su propio premio. Así que ahora sí quédense que ahora sí voy a comenzar a explicar todo esto. Primero entran a la Play Store y en la Play Store buscan Bexin. Luego que buscan Bexin tocan la primera opción que dice Bexin lo juegas lo ganas. Luego la descargas, luego que descargas esta aplicación la abres. Cuando la abres te tienes que loguear con Facebook, con Google o con alguna cuenta que tengas. Pero yo recomiendo que te loguees con Google con la cuenta que siempre usas porque ahí es donde te van a llegar lo que viene siendo los Gmail para reclamar los premios y todas esas cosas. Bueno luego que ya se hayan logueados se van a los tres puntitos de la izquierda y ahí le dan donde dice invitar amigos. Ahí donde le dan a invitar amigos le va a aparecer su código. Ese código lo pueden poner sus otros amigos que tengan esta aplicación y a ellos le van a dar 500 puntos y a ustedes igual le van a dar 500. Así que solamente tienen que compartir este código. Otra opción que es muy importante y es la que más puntos da es la opción de reta tus conocimientos. Ahorita se la voy a mostrar. Se van aquí donde dicen ganar más bitcoins. Luego que se van aquí donde dice ganar más bitcoins en la parte de abajo va a salir algo que dice reta tus conocimientos. Le dan ahí donde dice reta tus conocimientos y eso lo que va a hacer es una serie de preguntas sobre deportes y solamente tienen que llenarlas correctamente y eso le va a dar una buena cantidad de puntos. Esta parte si les recomiendo que la utilicen mucho porque esta parte aquí pueden ganar fácilmente muchos puntos. Bueno amigos recuerden que también pueden entrar a la página oficial de Bexin en la cual también pueden ganar más puntos. Lo único que tienen que hacer es ingresar con el correo que ingresaron en la aplicación. Recuerden que todos los links los voy a dejar en el comentario fijado para que puedan entrar directamente. Aquí lo único que tienen que hacer es ir a las tres barritas. A las tres barritas de la izquierda ahí pueden encontrar la opción de premios. Luego que se van a premios en premios pueden reclamar el premio que ustedes quieran dependiendo los puntos que tienen. Aquí como pueden ver hay premios de diamante y no solamente lo reclaman como vieron al comienzo del video que es totalmente fácil. Solamente tienen que acumular más puntos y más puntos para así canjear uno más alto. Y eso sería todo el proceso del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse y bueno cracks los dejo con el video. Bueno amigos vamos a comenzar a explicar a cómo jugar a cuatro dedos desde el dispositivo celular. Así que presten mucha atención. El dedo de la mano izquierda lo utilizo para el botón de disparar, para el botón de cambio rápido de armas. Y el dedo de la mano derecha lo utilizo para saltar, para el botón de agacharme y para cambiar las armas. El dedo pulgar de la mano izquierda lo utilizo para el botón de correr, para el botón de las paredes glue y para mover el joystick. El dedo pulgar de la mano derecha lo utilizo para disparar. Recuerden que el botón de disparar depende del tamaño que lo tengan van a poder dar más ajecho. Así que entre más pequeño este botón más disparo a la cabeza van a poder dar. Pero yo les recomiendo que vayan acostumbrándose poco a poco al tamaño que vayan poniendo. Ahora vamos a comenzar a explicar movimiento por movimiento, cómo poner las paredes glue agachado, cómo saltar y disparar a la vez, cómo cambiar rápido de armas y esas cosas. Así que vamos allá. Bueno amigos, les voy a enseñar a cómo poner la paredes glue agachado. Así que presten mucha atención a lo que voy a decir. A la hora que ustedes están disparándole al enemigo, ustedes bajan el botón de disparar hacia abajo. Obvio que no se puede bajar hacia arriba. Pero lo bajan y luego que lo bajan, tocan con su mano derecha, con el dedo de su mano derecha, el dedo ahí dice. Tocan el botón de agacharse y con su dedo pulgar de la mano izquierda, tocan la pared. O sea, tienen que tocar el botón de agacharse y la pared al mismo tiempo. Y ya cuando ustedes vean que la pared glue está pegada a su cuerpo, con el dedo índice de la mano izquierda, tocan el botón que está arriba. El botón de disparar que está arriba, el que tenemos en siempre, que aparezca siempre. Con ese botón es que Marco se repone la pared glue, porque obvio que él tiene el botón del lado derecho en 10%. Así que no puede poner la pared glue con ese botón. Él lo pone con el botón de disparar del lado izquierdo. Así que si no entendieron, solamente retrocedan y escuchen bien lo que dije porque lo expliqué bien. Así que vamos con el siguiente. Como dar los tiros a la cabeza es muy fácil con cualquier arma y con la M10-14 y las escopetas. Bueno amigos, lo único que tienen que hacer es poner su botón de disparo más pequeño. Luego que pongan su botón de disparo más pequeño, ponerse la sensibilidad toda al 100. Y luego de esto, solamente es práctica para acomodarse al tamaño del botón. Y luego que ya tengan esto dominado, van a poder dar puros tiros a la cabeza fácilmente. Obvio que no siempre le van a salir los tiros, pero si ustedes practican mucho, van a poder dar tiros estilo Bailean o estilo Marcos R. Así que solamente es práctica y ustedes van a poder dar tiros muy certeros como los que pueden ver aquí en pantalla. Ya para saltar y disparar con lo que viene siendo la MP40, disculpen si no puse clic en la MP40. Porque la verdad ya no me daba tiempo, pero si lo que viene siendo, si ustedes quieren saltar y disparar con la MP40, ustedes hacen lo siguiente. Ustedes disparan con lo que viene siendo el pulgar de la mano derecha y con el dedo índice de la mano izquierda tocan el botón de saltar. O sea, es muy fácil. Disparan con el pulgar de la mano derecha y con la misma mano derecha, con el dedo índice, tocan el de saltar y van a disparar y saltar a la misma vez con la MP40. Esto es muy fácil y sencillo, solamente es de práctica. Para los que juegan mucho clasificatoria, que es donde más se utiliza el cambio rápido de armas, lo único que tienen que hacer para cambiar rápido de armas es lo siguiente. A la hora que ustedes dan un tiro fantasma con la escopeta, ustedes con su dedo índice de la mano izquierda tocan el cambio rápido de armas. Y a la misma vez, con su dedo pulgar, luego de un segundo tocan lo que viene siendo el de correr y así van a hacer el efecto de cambiar rápidamente del arma a puño o de arma a machete. Si no entendieron, solamente retrocedan y escuchen bien lo que digo paso a paso para que vean que si van a entender. Y bueno gente, eso era todo. Este era un video súper sencillo, pero un video que sé que llama mucho la atención porque mucha gente quiere saber estas cosas que son mínimas, pero ayudan muchísimo para aprender a jugar a este estilo. Así que espero que les haya gustado, recuerden dejar un épico like, suscribirse y activar la campanita y nos vemos gente en la próxima.